buenos días buenas tardes buenas noches el día de hoy el tema que vamos a tratar es el lenguaje inclusivo así es amigos resulta que se ha estado propagando se hizo viral un vídeo en el cual una persona que se identifica como no binaria se puso a llorar en medio de una tragedia nacional que fue lo del huracán en el cual miles de personas perdieron sus cosas su vida sus pertenencias sus casas pero esta persona se puso a llorar no por eso se puso a llorar porque le dijeron compañera lo que dijo textualmente es no soy tu compañera soy tu compañere porque esta persona se identifica como no binaria qué quiere decir esto una persona que se identifica como no binaria quiere decir que no se identifica ni como hombre ni como mujer yo creo que no sé cómo que se puede identificar o si es que tiene algún tipo de identidad aclaro aquí no estamos haciendo proselitismo en contra de la comunidad lgbt ni nada como podrán ver aquí está la bandera en la cual apoyamos a la comunidad en general lo que no apoyamos es este tipo de actos tan narcisistas tan fuera de sí en el cual esta chica chico o chique como ella se identifica bueno como ella se identifique en el cual no se preocupa por los demás ni por la situación que está atravesando el país en el cual un huracán devastó varios estados y muchas personas se quedaron sin casa sin empleo y muchas personas perdieron la vida pero es de sujeto persona o no sé cómo decirle para no ofender a este persona y en el cual no se preocupó por nada de eso le se preocupó y se puso a llorar porque le estaban diciendo chica nada más por eso por eso porque se identifica como no binaria pero es estúpido porque al decir que es no binaria automáticamente se identifica está volviendo a caer en una binaria en un código binario porque ahora está identificando la gente como binaria y no binaria entonces nuevamente es binaria la chica así de estúpido es esto o sea quieren modificar el lenguaje para que todas estas personas que tienen algún tipo de trastorno en el cual no se identifican y quieren cambiar todo a su alrededor escuchen que estúpido se escucharía una conversación con lenguaje inclusivo hola cómo estés muy bien y te muy bien fíjate que el otro día porque ellos identifican también que las palabras no deben de ser ni masculinas ni femeninas o sea es estúpido estar fíjate que el otro día me encontré con una persona en el metro nos la pasamos muy bien entonces es estúpido el lenguaje binario por donde lo quieran ver no no aporta a nada a la cultura estoy de acuerdo que el lenguaje debe de evolucionar debe de cambiar debe de influir en todo lo que somos como humanidad pero esto no está aportando absolutamente nada estas personas que dicen que se identifican como no binarias no deben de someter al mundo a lo que ellos quieren no pueden someter a que toda la gramática del mundo cambie para adaptarse a sus gustos porque vean la comunidad gay no busca que el mundo cambie se vuelva gay ni las lesbianas ni los transexuales pero el problema de las personas binarias no binarias es que quieren que todo el lenguaje y las personas y todo eso cambien porque ellos quieren porque ellos se les antoja ese es el problema que ellos quieren someter a la mayoría a que sean y hablen como ellos y es ahí donde entra el problema este lenguaje no es inclusivo no está aportando nada quieren un verdadero lenguaje inclusivo aprendan braille aprendan el lenguaje de señas aprendan el que utilizan las personas autistas hay tantos tantos lenguajes que en verdad si son inclusivos y no estar cambiando el el masculino y el femenino por un infinitivo como persona como adulto como adulto como ciudadano como alumne así de estúpido se escucha de verdad o sea yo no yo no me imagino hablando en la calle con un con un estudiante que se sea una persona es que de verdad es estúpido es estúpido por donde lo quieran ver yo no le encuentro sentido a ese lenguaje pero como siempre amigos ustedes tienen la última palabra díganme aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto suscríbanse compartan para que esta información le llegue a más personas y recuerden si los debajo nos movemos los de arriba se caen adiós y y y y y y